El sector privado y el sector público privado también, las necesidades de capital son mucho, y por eso son estos foros, nosotros sentimos que el mercado de valores se va a terminar convirtiendo en una política de Estado, y porque al final es estratégico, las necesidades de que el mercado de valores crezca es fundamental para Venezuela, y creo que la autoridad y la Sunaval está muy alineado con esa idea. Falta del financiamiento, ¿cuáles son las oportunidades que tienen ahorita las empresas? ¿Por qué deben acudir a esta bolsa de valores? Vemos que es un organismo transparente, y un poco también usted acaba de asumir hace poco a la presidencia, un poco para que nos dé un balance de cómo está la bolsa, por ejemplo, ¿cuántas empresas esperan o aspiran ustedes que se puedan inscribir para este año 2024? Bueno, el sistema de mercado de valores, primero yo creo que todas las empresas que quieran a mediano o largo plazo tener un mayor tamaño, en mi opinión, deberían participar dentro del mercado de valores, porque primero le da transferencia, es una forma de estar en el open field, como se dice, y yo creo que es muy positivo para las empresas en sí mismas, estratégicamente formar parte del mercado de valores, pero el mercado de valores ahorita donde más está dinámico es sobre todo en el área de lo que llaman renta fija, es decir, que son empresas que desean emitir papeles para colocarlos en el mercado, eso hay una gran demanda. O sea, era una nueva empresa, ¿verdad? ¿Cómo se llama la que emitió otra vez desde Venga Foro? No, Puro Lomo. No, Puro Lomo. Sí, sí, que por cierto, lo felicito a ese grupo porque es una empresa que viene de gran crecimiento y el hecho que participe en el mercado de valores augura, que pronto serán también empresas que van a emitir lo que es renta variable en el futuro. Pero ahorita lo más dinámico es renta fija, hasta hace dos, tres años habrían, no sé, cuatro, cinco empresas emitiendo renta fija. O sea, ahorita hay inscritas en el Registro Nacional de Valores 100 empresas, de las cuales 50 están activas y yo estimo que para el cierre de año habrán por lo menos 100 o 150 empresas emitiendo en lo que es el contexto de renta fija. Sí, 80 millones de dólares en el año. Una cifra que estoy dando estimada porque no la tengo a la mano. Yo calculo que eso se va a triplicar para el año 2024 y indudablemente para el 2025 porque las necesidades son inmensas. O sea, la banca no puede darle respuesta a todas las necesidades que tienen las empresas venezolanas. O sea, una economía que está en crecimiento necesita financiamiento. Claro, hay que alinearse siempre con el Banco Central y todo lo que es la política monetaria porque yo creo que... Pero en ese sentido, ¿cuál es la posibilidad de transar en divisas en la Bolsa de Valores? Que ese era un reclamo de algunas empresas hace tiempo. Bueno, ahorita básicamente las emisiones son indexadas que equivalen a ser en divisas. Yo creo que para nosotros desde la perspectiva de la Bolsa de Valores de Caracas y lo que es el mercado de valores es esencial estar alineados con la política monetaria del Banco Central porque ha sido acertada y nosotros apostamos a ello. Por lo cual tenemos que buscar siempre mecanismos que no generen o impulsen más los precios. Creo que el mercado de valores no replica los fondos que se utilizan, sino más bien son fondos que pasan de un bolsillo a otro. Por lo cual yo creo que este año 2024 va a ser muy dinámico, especialmente en renta fija. Renta variable, por supuesto, son más o menos 33 empresas que hacen renta variable. Yo estimo que en este año por lo menos unas 3 o 4 empresas probablemente se incorporarán. Ese es un mercado de renta variable debería ser al menos de 100, 150 empresas para estar un poco a poco ahí compitiendo con Colombia. ¿Han evaluado las propuestas de sectores como con industrias que dicen que se tiene que disminuir el encaje legal para que se puedan obtener de estas divisas en efectivo para obtener mejores créditos? ¿Han evaluado ese tipo de propuestas? Bueno, esa es un área que no está dentro de lo que nosotros formamos parte. La parte nuestra es mercado de valores. En el tema de reducción o del encaje legal es un tema que lleva muy bien, sinceramente creo, el Banco Central y eso la asociación bancaria creo que hace buena gestión en ese sentido. Yo creo que ahí no te podría dar una respuesta en eso. ¿Cuáles podrían ser las principales recomendaciones a inversionistas o empresas para poder iniciarse en la bolsa de valores? Bueno, yo creo que toda empresa que quiera tener un futuro y ser una empresa grande en mediano o largo plazo tiene que formar parte del mercado de valores, esa es mi opinión. Segundo, que el esquema de financiamiento, en la fase inicial, a lo mejor un poco costoso por todas las cosas que tienes que hacer, pues va a terminar siendo mucho más competitivo que lo que tú vas a pagarle a un banco. Entonces yo creo que para todo lo que es, estamos hablando ahorita de lo que es el deseo de emitir papeles para levantar capital y del lado del inversionista, es decir, la persona que va a comprar esos títulos, a mí me parece que los rendimientos que se ven en Venezuela hoy son asimétricos con respecto a Latinoamérica. Venezuela es una tremenda oportunidad de inversión y yo creo que esos papeles que están emitiendo esas empresas luego de haber pasado todas las revisiones que tienen y las calificaciones que tienen, pues son tremendas alternativas de inversión. Muchísimas gracias. Palabras de Horacio Bellutini, él es presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, hablando precisamente acerca del comportamiento del mercado de valores en el país durante este 2024 y finales de 2023. Nosotros continuamos en este foro Perspectivas Económicas de Benanchán para llevarles a ustedes todas las incidencias de la información que se genere en este lugar desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.